Una no te vayas Alúmbra en la noche Este corazón Es ilusionado Y a veces son maltratadas No te perdonaré Si me quedes sola Con los sentimientos Que pasan como el viento Te lo recuerden todo Y te vuelves loco Loco Por besarte o llame Sin que quede nada Dentro de mí Diciendo de lo todo Yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si te vuelves loco Ay, 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 ya, 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 ya Gracias.